Hola a todos, estoy aquí con el programa Giga Loterías y en este vídeo quiero mostrarles dos números que pueden incluir en sus combinaciones para jugar a la lotería Kino 5 de Chile. Bien, antes vamos a identificar las posiciones favorables de esta lotería. Para ello vamos a seleccionar la función de frecuencia. Las posiciones favorables son aquellas posiciones que tienen menos números. Por lo general vamos a encontrar esas posiciones en los extremos de la lotería. En nuestro caso serían las posiciones B1 que aunque tienen muchos números tienen una distribución muy definida. Es decir, aquí tenemos números que van del 1 al 10 o tal vez al 12 pero siempre salen los mismos. Otra posición favorable podría ser la posición B2. Observen que tenemos muy pocos números pero es que también esta lista de números, digamos, está contenida en la posición B1. Esto es muy bueno porque intentando acertar B1 podríamos acertar B2 y viceversa. Bien, otra posición favorable sería la posición B7. Que como pueden observar pues tiene muy pocos números. Bien, dicho esto pasamos ahora sí a la función pronóstico por ciclo. Aquí vamos a encontrar números que tienen ciclo de aparición ya cumplido. Es decir, son números que en los últimos sorteos no han salido y que por lo tanto esperamos que salgan en los próximos sorteos. Bien, vamos a ver cómo se comportan estos números en el historial. Para ello vamos a presionar aquí este botón M2. Bien, vamos a concentrarnos en las posiciones B1 y B7. Observen que este número 1 que tenía ciclo de aparición de 3, si no estoy mal, sí, aquí está. Miren, miren que ya pasaron 4 sorteos y el número 1 no ha vuelto a aparecer en la posición B1. Miren que este número 1 suele aparecer frecuentemente en esta posición. Bien, por eso está en color rojo, porque tiene una frecuencia alta. Por lo tanto, podríamos elegir este número 1 para la posición B1 de nuestra combinación. En la posición B7 vamos a elegir el número 36. Observen que también es un número que suele salir frecuentemente en esta posición. Pero ahora surge la pregunta, ¿el número 1 y el número 36 suelen aparecer juntos? Bueno, para responder eso vamos a buscar esos dos números en el historial. Para ello vamos a escribir aquí el número 1. En estas posiciones no nos interesa hacer búsquedas, así que lo dejamos en blanco. Y en B7 vamos a escribir 36. Vamos a presionar aquí donde dice buscar. Ahora vamos a mirar si estos dos números suelen aparecer juntos. Miren, aquí tenemos 1.36 en el mes de diciembre del año pasado. Aquí volvió a aparecer. También salieron en el mes de noviembre. También aparecieron en octubre. En el mes de septiembre no aparecieron. En agosto también aparecieron aquí. Entonces podríamos pensar que esta combinación 1 y 36 digamos que aparece por lo menos una vez al mes. Y esos son los dos números que quería recomendarles. Creo que no sería mala idea incluir los números 1 y 36 en las combinaciones de sus jugadas. De esa manera, por lo menos van a tener una oportunidad al mes de comenzar acertando dos posiciones de la lotería. Ahora, ¿tengo que comprar boletos todos los sorteos? No. Lo que podríamos hacer es simplemente ir aquí al pronóstico y comprar boletos cuando el número 36 aparezca aquí como pronosticado en la posición B7. Recordemos que cuando están pronosticados es debido a que no han salido en los últimos sorteos. Observen que aquí han pasado todos estos sorteos y el número 36 no ha vuelto a aparecer. Por lo tanto, es buena idea comenzar a comprar boletos con los números 1 y 36. ¿Bien? Una vez salga el número 36, yo dejaría de comprar boletos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el número 36 vuelva a aparecer como un número pronosticado. Ahora, ¿por qué me estoy fijando más en la posición B7? Porque es la que tiene menos números. Por lo tanto, pues tenemos más probabilidad de acertar un número de esta lista que es más reducida que la posición B1 o tal vez la posición B2. Observen que la distribución de números aquí no es muy regular. No es como en B1 que va del 1 al 10, del 1 al 12. Aquí tenemos como unos saltos, así que no está muy bien distribuida. Miren que la posición B7 tenemos números 30, 31, 32 hasta el 36. Está bien distribuida. B2 no lo está. Entonces, eso puede ser un poco más difícil de acertar. Por eso, yo utilizo la posición B7 como una guía para saber cuándo debo comprar los boletos o qué número debo incluir en las combinaciones. Bueno, para terminar vamos a probar si la combinación 1,35 suele aparecer en los sorteos ganadores de la lotería. Vamos a presionar Buscar. Bien, entonces vamos a mirar si esta combinación ha salido. Miren que ya apareció ahora en enero. Tenemos también apariciones de 1,35 en diciembre, en noviembre, en octubre no apareció. Sí apareció en septiembre. En agosto también apareció. Y bueno, así lo podemos ver mes a mes. Así que creo que también es una buena combinación de números que podríamos incluir en las combinaciones del Kino 5. Bueno, para terminar vamos a hacer un resumen de esta técnica. Lo primero que hacemos es, obviamente, actualizar nuestro historial. Luego vamos a la función de pronóstico por ciclo. Vamos a irnos a la posición B7. Vamos a utilizar esta posición como una guía. Y cuando aquí aparezcan el número 36 o 35, entonces vamos a empezar a comprar boletos incluyendo los números 1,35 o los números 1,36 como es en este caso que aparece el 36 en la posición B7. Ahora, los otros números, ¿cómo los sacamos? Bueno, eso ya lo hemos visto en otros videos. Si no se quieren complicar, pues simplemente presionamos el botón de automático. El programa va a generar una combinación optimizada con la cantidad de números pares, primos y también consecutivos que suelen aparecer en los sorteos de la lotería. Lo único que tendríamos que cambiar sería simplemente aquí colocar un número 1 y en esta posición un número 35 o 36. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta al video, compartirlo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.